Cada uno de nosotros personalizamos nuestra casa a nuestro gusto, pero hay personas profesionales de la decoración que nos orientan perfectamente para decorar nuestro hogar según nuestra personalidad. Aquí en Espacios, en la avenida Andalucía 104 de Jaén, Alberto nos puede dar todas las claves para decorar nuestra casa como queremos, ¿verdad Alberto? Pues sí, cada día buscan más nuestros servicios, de darle un poco la confortabilidad que necesitan. Vemos algunos ejemplos, porque además os acompaño y os enseño un poquito también de piedra y veis todo lo que tocamos y todo lo que se puede tocar en decoración. Todo personalizado porque según las dimensiones de la vivienda, también de comercios y negocios, según lo que quiera el cliente. Estamos más enfocados al tema de hogar, al tema de interior y exterior, pero en cuanto a hogar, aunque tocamos todos los palos, que hagan falta. Aquí es donde empieza todo, ¿no Alberto? Aquí empieza todo. Partimos primero de una idea inicial que diseñamos, que dibujamos a mano y a partir de ahí vamos pasándolo a ordenador y hacemos un 3D, un tridimensional para que el cliente pueda ver un poco como queda el trabajo. Las mediciones de eso tienen que ser milimétricas, ¿no? Todo absolutamente preparado y estudiado para que sea al detalle. La primera medida siempre la hacemos nosotros y luego ya por supuesto ya los profesionales de carpintería y eso toman las medidas que necesitan para... Puertas muy modernas, ¿no? ¿Qué tipo de puertas son esas? Es un concepto nuevo de puertas que llevamos nosotros ya trabajando tiempo y son puertas muy grandes, son puertas de paso que eliminan barreras y dejan todo el espacio comunicado y abierto. Yo por ejemplo con lo de la puerta, de verla así en la maquetación, yo quiero verla como es. Pues vamos a ver una porque lo has visto en plano, lo has visto en programa informático y ahora si quieres lo vas a ver. ¿La tienes de verdad? La tenemos de verdad. Una de ellas, esta puerta. Yo, pues yo que sé, tengo tendencia a ser más rockero, me gustan los tonos oscuros, como el de Callehea.es por ejemplo. Y con eso ya puedes, ya tienes algunas... Podríamos empezar viendo algún papel pintado para tu casa, que si quieres pasa por aquí. Papel pintado que además es la esencia de esta casa, de espacio, ¿verdad? La verdad es que llevamos mucho tiempo y llevamos mucho tiempo con el papel pintado. Hemos visto evolucionar el papel pintado y ahora mismo puedes encontrar de todo para revestir las paredes. Imitación a madera, imitación a pieles, como estás viendo aquí. Brillos mezclados con terciopelos para casas más clásicas. Incluso si te gusta la música, tienes por aquí un papel que aísla un poco del tema acústico. Un papel, que es doble papel. Sí. ¿Y qué es lo que consigues con esto? Que el ruido salga menos de la habitación. Ah. Y que absorba todo el ruido para no molestar ni al vecino ni al resto de la casa. Me encanta la música, me gusta hacer ruido y encima con este papel no molestas al vecino. A nadie. Absolutamente ideal. Estos son tonos oscuros todos ellos. A mí me encanta. Pero también, como vemos aquí, hay incluso más claros y con todo tipo de dibujos. En todos los catálogos puede encontrar la misma referencia de papel en tono oscuro y en tono claro. Ya depende un poco de la luz que tenga también la habitación, la luz que tenga la casa. Que para eso vamos nosotros a la casa antes, estudiamos un poco el tema. Tomáis las medidas. Y ya. Y tal cual. Y queda perfectamente pegado, ¿no? Todas las ciudades, en este caso también para los reyes de la casa, ¿no? Exacto. Aquí quiero presentarte un conjunto de cunas que recibimos hace poco. Bueno, qué impresionante, ¿no? Para niño, para niña, para niña, para niño, lo que quieras. Coordinado igual. Incluso con género. Exacto. Cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Se puede atarizar también en la tela que grama para personalizarlo. Si yo hubiese estado en una cuna como esta, yo creo que hubiese crecido más, ¿eh? Puede ser. Espectacular, precioso. Sobre todo para los más exigentes de la casa, que son los niños, ¿no? Exacto, sí. En un sitio confortable es imprescindible que empiecen a crecer ahí, ¿no? Sí, de crearle un ambiente un poco ya especial en cuanto a colores. Perfecto. Yo aquí me siento persona importante, notario, Bill Gates, un empresario de éxito, juez. ¿Me llaman? ¿Me llaman por teléfono? ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. ¿Qué quiere decorar su casa? Ah, pues mire, justo ideal. Aquí en la avenida Andalucía número 104 de Jaén, en espacios. Sí, sí, como usted quiera. De todos los precios. ¿Verdad, Alberto? Todos los precios. Cualquier tipo de precio, ¿no? Adaptamos la decoración al bolsillo de cada cliente. Pues Alberto, aquí, por ejemplo, esta mesa es ideal para un notario, para grandes empresas. Perfecta, bien ideal, ¿verdad? Perfecta para un buen cliente, sí. Para un muy buen cliente y además que uno se siente ya ahí como una persona importante, ¿no? Me sentía notario, me sentía juez, me sentía Bill Gates, pero nada, de eso es. Pero cualquiera que lo quiera lo puede conseguir. Alberto, ya lo sabe, aquí en la avenida de Andalucía 104 de Jaén, espacios. Lo recordamos. Todos ustedes que quieran decorar su casa, como quieran, personalizada, con las dimensiones que quieran, aquí, en espacios. Alberto es asesor. Esperamos a todos.